vale 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 y bueno estoy reventadísimo pero me voy a jugar tranquilo reconectando el chat, el chat no va, ok, un segundo ahora manual de caballero, veamos vale modesta y lealtad de disciplina que sí, que sí, que sí está listo, sí que mierda, ruinas o guarida y el primer comentario es un puto retrasado mental bien chapa suscriptores chapa suscriptores a la mierda pum a la mierda, el primer gilipollas, no ya está, si es el primer comentario, pum de la mierda ¿cuál es la forma de guarida y ejes de fondo que se encuentra en la anota? Capitana, ¿no? ¿Puedo buscar esta misión secundaria? Hostia, es Capitana Jin Capitana Jin No Genshin Impact Jin Coño, Jin Jin, Genshin Impact Eh... ¿Pero qué es el favorito? Entonces, Grand Master Grand Master, ese es el problema Grand Master Traducción, Grand Maestro Pero Intendente, ¿no? Genshin Impact Misión secundaria Ah, fuck Eh... Misión secundaria Mierda, no está Ah Creo que es Gran Maestre Pero también es que es Maestra Es que es Gran Maestre Pero ¿Intendente? No pilla el... El Intendente Mierda 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 ¿Qué pasa si fallo? Foyen Ah, sí, dime la respuesta por el Kensei Esta sí que me la sé ¿Cuál es? Mierda Mierda ¿Es Gran Maestre? Ah, mierda 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 Joder Tortilla 20.000 Vale Y aquí hay otra misión secundaria Ahí está Oh Vale Depende la hora del día Hay misiones y no hay misiones Eso es un juego a verlo Una loli ¿Qué pasa? Espera un segundo No ve... Juego, no Ay, Dios Ay, Dios No No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Bien Juego, bien Bien, no me deja Perfecto, gracias ¿Qué pasa? Nos vamos a ir volando Un momento ¿Qué flores quieres, loli? Sí, sí ¿Qué flores quieres? Tengo, tengo 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 toda la flora que queda, niña Tengo todo aquí La lengua de flora que tengo que darle También tengo ventas de león ¿En qué vendes? Qué caras son las flores, tío Toma Toma ¿Me puedo dar las flores? Toca 5 puntos También flores Vale Vale, me han dado un mapa Donde puedo ver todos los Diluc era su superior Tengo aquí todos los puntos De Anemokus Estoy pensando en buscármelos Ahí, a punta pala Como que hay uno Creo que voy a hacer eso Creo que hay problema Buscar los Anemokus Aunque sinceramente Pone 65 de viento Nada más Y ciento y pico de roca Es como ¿Cómo hay tantos de roca Y tan pocos de viento? Vale, aquí habría Uno Según el mapa Tal cual Aquí hay uno Aquí hay uno encima Y no me sale Así que supongo Que este lo cogí ya Esto va bien A saber cuál es el cogido Y cuál es el no Sí, este es uno de los cogidos Vale El siguiente está Por ahí Por ahí, ¿no? Creo Yes Yes, yes, yes Sí, quédense Lo primero que hice La isla oculta Aunque jugué Y tengo que volver ahí Porque me dejé un cofre Me dejé un cofre Se supone que aquí Ahora, aquí quiero También vine Creo que aquí también vine Porque había un cofre Aquí o algo así, ¿no? Sí, sí, sí Me acuerdo de esta zona Aquí Sí, me acuerdo de esta zona Aquí también vine Vale Pues tengo este Y tengo este Esta es la isla Que hay uno Que también pillé Y también pillé este Este no Creo Creo Hay uno aquí Debería gastar las lunas Ahora, antes de tiempo Estoy aquí sin completos Y no gasto Pero al menos Hay que gastarlo En multijugador Y creo que se pueda Así que Es Sí, es por aquí Debería verlo, ¿no? ¿Aquí? Yes Yes Y no sale Falta un poco más arriba Falta un poco más arriba Ahí No Ahí 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 Sí, 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 yo también lo he pillado ¿O lo llegué a pillar? ¿Lo llegué a pillar este? Sí, sí, lo tengo, vale Vale, así que tengo toda esta zona de aquí arriba derecha hecha No, falta esto de aquí, vale Este ya quizá no, ese ya está muy lejos Se supone que puedo avisar, quiero ver lo del multijugador Una cosa que, cuando hice lo de la mazmorra podía activar para que gente se viniese a eso ¿Puedo hacerlo automáticamente entonces? Ya, tiene que haber una forma de... Se supone que cuando estoy en frente de un... Enfrente de un dominio puedo llamar para que venga gente ¿Pero cómo se ve eso en la mierda esta? ¿Cuál jefe elemental? El perro El perro, el perro Hielo-viento es horrible Hielo-viento más fuerte El perro es complicado con diferencia Pero con diferencia abismal Hielo-viento más fuerte El perro de un осв Gracias por ver el video. 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 Ah, eh, fuera de cámara he hecho la misión secundaria desde ayer. Hostia, no he hecho las de hoy, creo. No, hice las de allá nada más. El único que hice. Y he subido de clase... Bueno, he hecho una mejora a Amber y al del agua. Las he mejorado secas. No le he subido más de nivel. Solo las... He puesto a nivel 21, creo. He hecho un progreso para... Que así al menos consigan experiencia para poco a poco. O está por aquí, parece que lo he cogido también. Hmm, fuck. Sí, sí. También he cogido este. Vale, así que tenemos... Este también lo he mirado. El de ahí lo cogí. Vale, tenemos toda esta zona hecha. A partir de aquí. Este lo cogí también. Este por pelotas, pero lo miro. ¿Qué coño es eso, tío? Esa piedra flotante de ahí. Será una nueva zona, fijo. Cómo odio que me limiten, tío. Que no voy a explorar todo lo que quiero explorar. Pero bueno. Coño, un cofe. Pero se tienen que mejorar el multijugador. Pero ya, eh. En la actualización tienen que darse cuenta de que le han cagado con el multijugador a lo bestia. O mejorar el estilo que se me ha salgado el multijugador... Para hacer dominios. Eso tiene sentido explorar el mapa con ellos. No tiene sentido. No ganas nada. Coño. ¡Ahí está! ¡Míralo el pendejo! ¿Lo ves como lo cogí? ¡Boom! Vale. ¿Te sientes aquí? ¿Qué? ¿Ahí? Vale. que has tengo que completar esta zona y poder explorar tranquilamente el mapa el mapa de los pandas tío pandarian la china es precioso ese mapa cada vez que lo veo me puto enamoro vale, si este es el de ahí arriba también lo cogí mierda este lo he mirado este lo he mirado vale hay uno aquí que me es más rápido correr hasta ahí o me tendrás corro si porque se hace una subida así que un coñazo ahora tengo que ser recto para allá un selkie estoy viendo de lejos ya bueno tengo que poner el modo multijugado para viar los logros me pondré random para viar los logros de farmear objetos en otros mundos que ahora tengo y bueno está confirmado que no puedo robar objetos lo he confirmado ya así que no sé el selkie el selkie ha desaparecido vale este hay un que me es aquí tengo que estar tengo que vale estoy mal arriba sí este de aquí sí justo aquí es justo ah es el light me acuerdo lo pillé córrete your meat is mine un cofre joder ¿cómo me dejo esos cofres? tío están a plena vista ¿cómo me dejo esos cofres están a plena vista? ¿no respawnean cofres? no tendría sentido no pueden respawnear cofres no tendría sentido para nada en el juego tal cual no tendría sentido si respawnean cofres o sea es experiencia de mundo la gracia es que no estoy haciendo esos multijugados para no dar mucha experiencia de mundo si respawnean cofres no tengo sentido no tengo sentido me estoy dejándolo lo cual es peor pero bueno oh por favor poned no sé solo con que los cofres se puedan farmear en multijugadores estoy contento ya porque en serio es tan estúpido tiramos esto y pin 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 pinelo vale boom explorado voy a hacer secundarias antes de ver más si voy a hacer secundarias no se me olvide y que hacerlo en multijugador vale secundarias ¿dónde están? en zona geo un segundo ahora que va te respondo mira eso también no sé a mí no tienes que convencer a mí no tienes que convencer a mí no tienes que convencer ya 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 no sé pues nada que no se te ha apoyado pues no pues me pido me pido la familia la madre la niña ella la madre me pido la madre que va a hacer el niño y la madre le hagan que va a hacer lo que va a hacer Con whatsapp no he puesto nada, este señor yo. 58... Ya está, no. Lo decía... Perdón gente, tenía que avisar una cosa. Tenía que avisar una cosa. Eh... Pum, 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 pum. ¿Cuántos tengo? Ah, si no jodas que cofres se respawnean. Me estaba haciendo... Dime que no. Dime que los cofres no respawnean, porque te juro por eso que me cabreo. Si los cofres respawnean, que básicamente son lo que es la experiencia de mundo, y no puedes farmear la experiencia de mundo de multijugador, ¿por qué pones multijugador? En serio, ¿quién coño se le ocurrió a este puto multijugador tan malo? Me enfada. Algo tan básico, tan fácil de hacer, está tan mal hecho en este juegazo. Es que lo ensucia. Me cabrea porque ensucia este juego. Ese multijugador. Lo ensucia muchísimo. Joder. No lo entiendo. Es que, sinceramente, no lo entiendo. Si es por las protogemas, porque hay que ganar dinero y tal, obviamente. Simplemente, haz que no puedas ganar protogemas con los cofres de multijugador. Pero sí que farmes y tal. Esa es la gracia. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, vamos a contarle lo que hemos podido esto. Llegate. No hay nada. ¿Qué? Eh... Un poco tardan los bichos, no crees? Voy a detectarlo Y ahora, ya se hagan, la noticia ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Más ganado! ¡Dónde está el canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Esto es? ¿Esto es? Creo que puedo volar Creo que puedo tocar el cielo ¡¿Cofreeee-? Cosas para romper ¿O te cofrees? ¿Lo ves? Supongo que los cofres te dan gemas Por lo cual, si puedes farmear A un multijugador, así farmeas gemas Y eso es dinero del juego Lo entiendo Simplemente haz que esas gemas sean para la persona del juego Si yo estoy en un multijugador Quita solo eso Es entendible, pero al menos No pierde la gracia, coño El multijugador está demasiado castrado Está literalmente castrado El puto multijugador Y me cabrea Aparte, otra cosa Lo de las putas lunas, tío Eso es una gilipollez No limites por tiempo las lunas Que al menos podemos jugar eternamente Tranquilamente un colega y yo No, podemos jugar un ratito nada más Porque tenemos que esperar a que recarguen las putas lunas Es... ¡Dios! Está muy mal Está muy, muy mal planeado El multijugador Yo no sé si tal cual Está muy mal planeado Aquí ya no es tiempo ni pagar Es que eso simplemente No puedes castrar un juego como este Por tiempo No puedes Es que es mal No sé que lo haces mal Vale, pelear Pelear Estoy sin amigo nomás A ver No 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 ¡Más! ¡Me cao! ¡Chupo da! ¡Más! ¡Dare! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me cago en... ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡A ver! A ver... Xyrago... Modo multijugador... Esta me pregunta ¿Quién viene? ¿Cómo sale esto en el juego online? ¿Cómo sale esto, mierda? ¿Cómo sale? Y alguien ha entrado ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo sale esta mierda que yo lo haga en otra partida? Tengo que ir a otra persona ¿Cuándo puedo esperar? ¿Cuándo puedo dar? Quédate en el aire, cabrón El mundo Vale, ha venido gente ¿Pero cómo lo hago yo en multijugador? Esa es mi pregunta ahora Por algún razón Ha salido en online ¿Vale? Y ha venido gente ¿Pero cómo coño me entero yo? De estas cosas Esto es la gracia, ¿no? Ver a gente que... Dominio, ¿no? Es la gracia Este juego, la mierda del multijugador Todos los desafíos Es para hacerlo a gente Que sigue siendo un momento de dificultad O la baja, pero bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si está en español, lo miro Básamelo No puedo jugar tranquilo, una puta Con tutorios, me dejas juntar una puta Que puto puedo Y no parece el link por aquí, eh, Kensei Por Twitter Buena, campeona Tu mierda habilidad Dios, que malo es GEO, coño Bueno, está hecha Recompensa recogida Estoy jugando Estoy subiendo y no quiero ver ningún puto link En los directos subidos Si fuera un directo de estos que se borra Me da igual Me arrepiento Está en español, ¿no? Entonces ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Inventa ropa! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Está! ¡Madalo! ¡Madalo! ¡Joder! ¡Joder! Me ha visto, me ha pasado el link. Ya está, cuando pueda revisarlo, ahora lo miro. ¡Vale! ¡Vamos a la pércica! ¡Dios! Ignorable imagen... Por acá... A ver, Twitter. Aplicaciones... Tengo. Cago ya. Vale. Vale. Pero no está en español. O no está en español. Quiero leerlo. ¿No me dejas leerlo? Sí. Y las demás... Vale. 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 Tengo que pausar... Me cago ya esas cosas en... ¡Joder! Me cago ya. Vale. 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 Vale.